... Saludos y buenas noches, sean todos bienvenidos... ...a una nueva edición de la Levantad de Onda Cádiz Televisión... ...hoy es 12 de octubre del 2016... ...Festividad de la Hispanidad... ...y Día de Nuestra Señora del Pilar... ...faltan 179 días para el próximo Domingo de Ramos... ...nos acompaña en plató nuestro colaborador y compañero... ...Paco Moscoso, buenas noches Paco... ...buenas noches David... ...hoy viene a comentar... ...cómo nos fue el día de la retransmisión... ...de nuestra patrona el pasado viernes día 7 de octubre... ...y sin más les dejo con nuestro sumario... ...les ofrecemos los distintos actos... ...que se han celebrado durante estos días... ...hoy les mostramos cómo se confesiona el rosario en plata... ...para la pregonera de nuestra patrona... ...escucharemos un fragmento del pregón de Toñi Martínez Nova a la patrona... ...les dejamos con las carátulas de los actos para la semana... ...con la editorial pondremos el broche final a esta nueva Levanta. Le recordamos a todas las hermandades y cofradías... ...en nuestro correo electrónico... ...para que nos envíen todos los datos sobre cultos efemérides... ...y actos que vayan a llevar a cabo... ...la levanta arroba hondacadi punto es... ...sin más le damos paso al día a día de nuestra Levanta. El próximo sábado 15 de octubre... ...la Archicofladía de la Palma Coronada... ...celebra Cabildo General de Elecciones... ...con el siguiente horario... ...de 11 de la mañana a 7 de la tarde... ...en la Parroquia de la Palma... ...situado en la calle San Nicolás sin número. La Bolsa de Caridad de la Venerable, Mercedaria... ...y la saliana cofradía de penitencia... ...de nuestro Padre Jesús de la Sentencia... ...y Nuestra Señora del Buen Fin... ...hizo entrega de un donativo a la dirección del Colegio... ...de la Salle Mirandilla... ...para la ayuda a los alumnos de familias... ...más necesitadas en la adquisición de material escolar... ...este donativo está incluido en los presupuestos... ...de la Bolsa de Caridad para el presente curso. El pasado día 5 de octubre... ...la Iglesia celebró la solemnidad de Témporas... ...de acción de gracia y petición... ...las Témporas son dos de acción de gracia y de petición... ...que la comunidad cristiana ofrece a Dios... ...terminadas las vacaciones y la recolección de la cosecha... ...para reempender la actividad habitual... ...las Hermandades y Cofradía de Cádiz... ...iniciaron el nuevo curso pastoral... ...con una solemne eucaristía... ...celebrada en la parroquia de San José de Estramuro... ...presidida por el director espiritual... ...del Consejo de Hermandades y Cofradía... ...reverendo Padre Don Salvador Rivera Sánchez... ...a la que existieron varias hermandades... ...no todas como hubieran sido lo normal... ...ya que se trataba... ...de prepararse para iniciar una nueva singladura... ...que llevará hasta la festividad de Corpus... ...a continuación de la Santa Misa... ...tuvo lugar una mesa redonda... ...sobre la caridad en el año de la misericordia... ...los ponentes fueron... ...el secretario general de Cáritas Diosesana... ...el vocal de caridad de la Archicofradía de Columna... ...y el hermano mayor de la Hermandad de Jesús de la Paz... ...moderada la misma por el citado director espiritual del Consejo. Desde el pasado domingo... ...la Archicofradía de nuestro Padre Jesús de las Pena... ...y María Santísima de la Caridad... ...consagra solemne culto a su titular... ...bajo su primitivo título... ...del Pilar de Zaragoza... ...celebrando hoy su festividad... ...su función principal de instituto... ...en dicha función... ...los hermanos de la Archicofradía... ...renovaron el voto de la concesión inmaculada de María... ...y realizaron la pública protestación de fe... ...a su término la Archicofradía realizó... ...en rezo del Rosario... ...el traslado de la Virgen del Pilar Divina Enfermera... ...hacia la Iglesia de la Palma... ...con motivo del 325 aniversario... ...de la fundación de la primera compañía espiritual... ...del Santo Rosario... ...de la Archicofradía de la Palma Coronada. La Cofradía del Perdón viene celebrando cultos... ...en honor a su titular... ...María Santísima del Rosario... ...en sus Misterios Dolorosos... ...el día de su onomástica... ...le realizaron el tradicional rezo del Ángelus... ...al día siguiente estuvo expuesta... ...tan bella imagen en Devoto Besamano... ...desde la Levantá... ...le iremos contando todos sus actos. La Cofradía del Nazareno de Santa María... ...ha estado inmersa durante el fin de semana... ...en el traslado de si titular... ...hacia la Santa Iglesia Catedral... ...para realizar un solemne pontifical... ...conmemorativo del cuarto centenario... ...del traslado de la Cofradía... ...al Monasterio de Santa María del Arrabal... ...y que estuvo presidida por el excelentísimo... ...y reverendísimo don Rafael Zornosa Boy... ...nuestro Bispo Diosesano... ...a las doce en punto de la mañana... ...salió la Comitiva de la Procesión... ...que fueron hasta el altar principal de la Catedral... ...para su celebración... ...la Comitiva... ...iba presidida por un hermano vestido de Federica... ...portando un cojín... ...y en él la Medalla de Oro de la Ciudad... ...que le fue concebida el pasado año. La procesión la encabezaba el nuevo guión corporativo... ...que ha realizado el jerezano Calderón para la Cofradía... ...detrás las mujeres ataviadas con mantillas negras... ...y tras ellas la Junta de Gobierno de la Cofradía... ...le seguía un cuerpo de acólitos... ...y tras ello los sacerdotes... ...que acompañaron a nuestro obispo a dicho pontifical. Una vez comenzada la misa... ...el secretario de la Cofradía, don Antonio de Loyo... ...leyó el acta de concesión de la Medalla de la Ciudad... ...al finalizar lectura... ...nuestro obispo fue a colocarle la Medalla de la Ciudad... ...al Nazareno a su paso... ...una vez puesta, nuestro obispo irrumpió con un fuerte aplauso... ...uniéndose todos los asistentes... ...a dicho pontifical asistieron representantes civiles, militares... ...y un gran número de hermandades y cofradías de Cádiz... ...y algunas corporaciones de hermandades de Nazareno... ...de otras localidades... ...en la parte de la litugia de la palabra... ...la realizaron los anteriores hermanos mayores de la corporación... ...don José Luis Suárez y Santiago Posada... ...el Salmo, lo interpretó majestuosamente el coro que armonizó... ...tan solemne pontifical, Virelai... ...la palabra del Evangelio... ...nos la relató el reverendo padre don Juan Enrique Sánchez... ...delegado episcopal para las hermandades y cofradías... ...nuestro obispo fue quien realizó la homilía del pontifical... ...y nos comentó que nosotros los cristianos... ...tenemos que amar mucho al Señor... ...también nos relató de la epidemia de los leprosos... ...que le pedían al Señor la curación... ...y nos recordó lo que pidió Jesús... ...iz y purificaros". También relató el pasaje evangélico del samaritano... ...que se da cuenta la fuerza y el valor... ...de lo que había hecho Jesús con él... ...por último nos dijo que el Nazareno da ejemplo... ...de lo que es servir a las personas... ...y nosotros tenemos que ser agradecidos... ...para recibir tantos dones que nos da el Nazareno... ...la oración de las fieles la realizó don Juan Carlos Jurado... ...como vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradía... ...con la ausencia justificada de su presidente... ...la mesa del Artala prepara el reverendo padre Balvino Reguera... ...director espiritual de la Cofradía... ...junto al deán de la Catedral... ...el reverendo padre don Guillermo Domínguez Leónsegui... ...en el momento de la comunión... ...y debido a la gran afuencia de público allí congregados... ...los sacerdotes se dividieron... ...para no formar grandes colas para comulgar... ...el hermano mayor de la Cofradía del Nazareno... ...dio las gracias a todos los asistentes... ...y los reemplazó para que asistieran al solemne traslado a Santa María... ...nuestro obispo da la bendición una hora y media... ...después de empezar dicho pontifical... ...y se marcha bajo los sones de la marcha de regidor perpetuo. Recordarles a todos los hermanos de la Cofradía del Nazareno y devotos... ...que la próxima semana en nuestra nueva edición... ...y la segunda parte les ofreceremos el traslado a la Santa Iglesia Catedral... ...tanto para la Catedral como para Santa María de la Cofradía. También queremos meternos en la levantada de los versos Paco... ...pero una levantada de los versos dedicada a nuestra hermana Toño y Martínez Nova... ...que la semana pasada tuvo la ocasión de pregonar a nuestra pregonera. Pues sí y además muy bien que lo hizo... ...y creo que es justo homenaje dedicarle esta parte de la levantada a ella. Sin más les dejamos con la levantada de los versos. Estrella y Camino Quiso la suerte que el nombramiento de pregonera de la Virgen... ...fueran una época en la que las circunstancias... ...tanto personales como laborales... ...no me dejaran apenas tiempo para sentarme a escribir... ...y a pensar en el pregón. ...alguien muy cercano a mí me decía... ...ya tendrás tiempo de pensar en el camino. Y es que este año... ...las vacaciones las he pasado peregrinando a la tumba del apóstol Santiago... ...aquel al que te presentaste en carne mortal... ...en Zaragoza sobre un bendito pilar. Y no sé si habré pensado mucho en el pregón... ...madre del rosario... ...lo que sí he hecho ha sido rezarte mucho. Estrella y Camino, prodigio de amor... ...de tu mano, Madre, hallamos a Dios. Y sí que he encontrado a Dios de tu mano... ...un paso tras otro... ...siguiendo caminos que otros ya siguieron... ...siguiendo huellas de otros peregrinos... ...siguiendo flechas que indicaban el camino hasta Santiago... ...que son flechas que van mostrando la plenitud de la creación... ...que son flechas que muestran un camino en la vida. He recorrido montes, carreteras... ...he caminado sobre puentes... ...he bordeado ríos... ...me he adentrado en bosques... ...he observado pantanos... ...he paseado por pueblos inhóspitos... ...por caminos fluviales... ...por carreteras de tierra... ...por senderos difíciles y pedregosos... ...y hasta por senderos... ...que ni siquiera parecían senderos... ...y que tenía que andar entre matojos. Y en cada paisaje asombroso... ...en cada bosque frondoso... ...en cada cima de montaña... ...y hasta en cada carretera... ...he conseguido haciarme para llenarme de la grandeza de Dios. Cuando contemplo el cielo... ...obra de tus dedos... ...la luna y las estrellas... ...que has creado... ...que es el hombre... ...para que te acuerdes de... ...el ser humano... ...para que te acuerdes de... ...cuántas veces caminando... ...mi boca ha entonado este salmo. Aunque lo que voy a contar ahora es algo personal... ...me vais a perdonar que os haga partícipe de ello. Hemos andado 200 kilómetros... ...divididos en nueve etapas. Quise en cada etapa de mi camino... ...tener un recuerdo... ...y pedir con esas intenciones... ...por amigos que están enfermos... ...por mis amigos de toda la vida... ...por mi familia... ...por amigos que están parados... ...que están pasando una mala racha... ...o simplemente por aquellos a los que quiero... ...y así... ...hasta nueve intenciones... ...cada día una... ...en las que le ofrecí a la Virgen del Rosario... ...mis oraciones para que los tuviera en cuenta. La dureza del camino dañó mis pies... ...y había momentos en que se hacía muy, muy duro caminar... ...cuando creía que ya no podía dar un paso más... ...cuando creía que tendría que tirar la toalla... ...comenzaba a rezar el Rosario. Quizás os cueste creerlo... ...pero el rezo del Rosario aliviaba mis pies... ...y daba alas a mi alma para continuar caminando. Que el camino era muy escarpado y había que subir mucho... ...comenzaba otro nuevo Rosario... ...que marcaba el ritmo de mis pasos. Por cuenta del Rosario... ...mis dedos sobre los bastones. No sé cuántos Rosarios he podido rezarte, madre mía. Lo que sí sé... ...es que algunas cuentas en vez de ser de diez Ave María... ...han sido hasta de cincuenta... ...porque eran en una cuesta escarpada... ...o simplemente porque me apetecía seguir haciendo cuentas... ...o porque en medio alguien... ...te saludaba y te paraba... ...y te deseaba un buen camino y comenzaba mi rezo de nuevo. Un camino de buenas intenciones... ...en el que camina... ...y en la gente que a tu lado intenta animarte... ...y interesarse por ti. ¿De dónde has salido? ¿Habéis pasado mucho calor? ¿Cómo van esas piernas? ¿Ya has sacado ampollas? Y de nuevo a seguir rezando. ¿Y va por la sexta cuenta? Venga, empiezo de nuevo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, madre de gracia y madre de misericordia... ...en la vida y en la muerte... ...ampáranos, Gran Señora. Amén. Así lo iba haciendo. Voy a cantar un poco. Estrella y camino, prodigio de amor... ...de tu mano, madre, hallamos a Dios. O cualquier otro canto que tantas y tantas veces te he cantado. La etapa más dura. Una tepa, una etapa en la que andaríamos 32 kilómetros... ...y que además se preveía que iba a ser muy dificultosa... ...quise ofrecerla por mis padres. Mi padre, muy enfermo... ...y mi madre, ya mayor y con una enorme carga encima. Ya sabes bien qué pedí para ellos. La etapa realmente fue muy dificultosa... ...y necesité mucho de tu ayuda. Perdí las cuentas de los rosarios que ese día recé. Al llegar al punto más elevado del camino... ...una cruz coronaba la cima. Una cruz enorme. Un símbolo de grandeza. Y en medio de la cruz, engarzados... ...tres o cuatro rosarios abrazándola. ¿Casualidad? ¿O fue tu manera de decirme que estaba haciendo lo correcto? Al llegar al polo de destino... ...me enteré que la misa comenzaba a las siete y media... ...así que alijeré mi aseo y las curas de los pies... ...para acercarme a la Eucaristía... ...ya que se diera muy intensa la necesidad... ...de completar mi etapa comulgando. Llegué a la iglesia y acababa de comenzar la misa... ...así que me acomodé en un banco... ...y me dediqué a participar de la Eucaristía. Dicen que el camino continuamente te envía señales... ...y que hay momentos mágicos que se hacen inolvidables. Ese día me ocurrió... ...tras comulgar... ...elevé mis ojos hacia un altar que estaba situado a mi derecha... ...y ahí estabas tú. Yo que me había llevado toda la etapa rezándote... ...tuve la recompensa de encontrarte... ...en aquella colegiata de Sunqueira... ...una hermosa imagen de la Virgen con su niño en brazos... ...y con el rosario en la mano. Tras finalizar la misa... ...nos acercamos a que el sacerdote nos sellara la credencial de peregrinos... ...y le incluso le preguntamos... ...si alguna vez la colegiata había sido regentada por los dominicos... ...ya que aquel altar estaba presidido por la Virgen del Rosario... ...pero nos dijo que no. ¿Casualidad nuevamente? Yo creo que no. La Virgen del Rosario quiso que yo supiera que estaba oyendo mis oraciones... ...y que me estaba acompañando en mi caminar... ...así lo he sentido en cada paso y en cada dolor y en cada rezo elevado a ella. Ese día fue especial... ...pero madre... ...te encontré en cada ermita que pudimos visitar... ...en cada iglesia que encontramos abierta... ...siempre una imagen de la Virgen acompañándome... ...la Virgen de Lourdes, la Pastora de las Almas... ...la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores... ...la Virgen de la Soledad... ...la Virgen Inmaculada, la Virgen del Pilar... ...e imágenes tuyas que no sabía que advocaciones tenían... ...aunque realmente daba igual... ...porque cuando uno reza a la Virgen da lo mismo como se llama... ...lo hace a la Madre de Dios en nuestra Madre. Gracias, Madre... ...por tantas y tantas señales que has ido mostrándome en este camino peregrino... ...nunca olvidaré tu guía y apoyo... ...no dejes que ese espíritu que llena el alma peregrino me abandone. Faro para el caminante eres estrella y camino... ...el prodigio del amor que ilumina al peregrino de las sendas prodigiosas... ...donde todo lo divino se contempla desde un alma... ...que traspasa el infinito de los cielos y la tierra... ...sobre el espacio fundidos en un horizonte que esconde... ...otro horizonte perdido en la inmensa lejanía sobre el atlas del camino. Yo por ti soy peregrina... ...del peregrinar continuo por los días y las noches de la vida... ...que es camino para andarlo de tu mano... ...igual que se agarra un niño a la mano de su madre... ...enlazando sus deditos por si tropiezan lo frágil de sus primeros pasitos. Y en el camino que es vida... ...fui peregrina contigo entrelazando mis dedos... ...en el rosario bendito de tu rosario engastado... ...en las huellas del camino para seguir adelante... ...aunque mis pies doloridos tambalearan sus pasos... ...y el corazón encogido... ...en las cuentas imposibles se desbocaran latidos... ...nunca te solté la mano... ...igual que se agarra un niño a la mano de su madre... ...yo me agarré a ese delirio de nombrarte madre mía... ...como estrella del camino. Y en el rosario señora... ...hallé el aliento preciso para subir la montaña... ...para defender al río... ...y para andar palmo a palmo del sendero peregrino... ...que llegaba con postela... ...como meta de un camino que es de Dios... ...porque vi a Dios en el silencio infinito... ...del robledal y los bosques de castaños y eucaliptos... ...donde jugaba a esconderse entre el verde florecido... ...el sol caldía en el cielo con sus fulgores de estío... ...vi a Dios en los hondos surcos de las huellas del camino... ...en las naranjas auroras que rompían el abismo de la noche... ...convencida por un nuevo sol nacido. Y vi a Dios en el pantano... ...allí arriba casi al filo de ese espacio misterioso... ...donde comienza el idilio de una tierra... ...que se besa con un cielo enterdecido que es amante... ...y es misterio, y es plenitud y es destino... ...y es milagro y es silencio... ...y es Dios presente en sí mismo... ...para que puedan los ojos contemplar el gran prodigio... ...de ver a Dios encarnado en el mar de lo infinito. Y vi a Dios dentro de mí... ...reclamando su cobijo en mi alma peregrina... ...deshaciéndose en latidos al sentir... ...llena de gracia de que Dios está conmigo... ...como tú, reina y señora... ...como tú, Rosal bendito, te sientes llena de gracia... ...porque Dios está contigo. ¡Cuánto te llamé bendita en mis rezos del camino! ¡Cuenta, cuenta, madre mía! ¡Cuánto te sentí conmigo! Desgranándote un rosario... ...sin más cuentas que el sonido de los bastones... ...clavados en la tierra y en el risco... ...para compasar mis pasos y el crujir de mis latidos. Cuenta, cuenta, salve, salve... ...misterios recién escritos de un rosario... ...que en el alba era una flor y un espino... ...una fuente de agua pura... ...un cruceiro envejecido... ...una aldea abandonada... ...a otro horizonte escondido... ...una flecha y otra flecha... ...señalándome el camino... ...una ermita donde el tiempo pareciera detenido... ...y una sombra refrescante... ...y un arroyo cristalino... ...una lluvia repentina... ...y los maderos sencillos de una cruz... ...madre del alma... ...de esa cruz en el camino donde pendían rosarios... ...como un misterio infinito... ...para sentir que tu mano... ...agarraba mis deditos de niña que tropezaba... ...con sus primeros pasitos... ...y en la senda de la vida... ...soy peregrina contigo entrelazando mis dedos... ...en el rosario bendito... ...de tu rosario engastado en las huellas del camino... ...letanía de mi alma... ...deshaciéndose en latidos al rezarte... ...madre mía... ...cada oración por los míos... ...al nombrarte tantas veces... ...con tantos nombres distintos... ...y encontrar en cada nombre... ...tu nombre santo y bendito... ...con el que siempre te aclava... ...este pueblo peregrino que te tiene por patrona... ...por refugio bendecido... ...por piconera del cielo... ...por esperanza y auxilio... ...por galeona y por madre... ...por pilar fortalecido... ...por rosario y gaditana... ...por su estrella y su camino. ...enhorabuena Toñi... ...felicidades de nuevo... ...hoy nos vamos a la mayordomía de la levantada... ...pero no de la mano de nuestro compañero Paco... ...nos vamos a una joyería... ...en Cádiz... ...que viene realizando... ...el regalo que le regala... ...el excelentísimo ayuntamiento de Cádiz... ...al pregonero de la Virgen del Rosario... ...en este caso a Toñi... ...un rosario realizado en plata... ...pero queremos meterlo en este... ...apartado de mayordomía... ...porque vamos a ver la ejecución... ...parte a parte... ...de cómo se realiza el rosario... ...lo realiza la joyería Rivera en Cádiz... ...y damos paso a la mayordomía de la levantada. La elaboración del rosario en plata... ...que regala el excelentísimo ayuntamiento de Cádiz... ...a la pregonera este año de la Virgen del Rosario... ...se realiza en una joyería de Cádiz... ...desde hace más de una década. Queremos hacerles llegar a vuestras casas... ...cómo se elabora el rosario de manera artesanal... ...por la joyería Rivera. La elaboración es totalmente artesanal... ...ya que estos profesionales de la plata y el oro... ...son los fabricantes de sus propias creaciones. Muchas son las cofradías que confían en ellos... ...no sólo para hacer sus insignias... ...sino que son los creadores de auténticos galardones... ...que muchas cofradías hoy en día entregan. A través de unos moldes de caucho... ...se realizan los moldes en cera... ...que estos a su vez son insertados... ...en una barra de cera en forma de árbol. Este árbol de cera es recubierto por un cilindro en hierro... ...para que pueda alcanzar temperaturas... ...de más de 600 grados. A este cilindro se le echa una especie de escayola... ...que lo recubra hasta el final del cilindro... ...para así meterlo en el horno... ...para que el calor vaya secando la escayola... ...y la cera se funda... ...y así haga el molde para que cuando se funda la plata... ...en estos casos... ...se introduzca dentro del molde... ...que haya dejado la cera en la escayola... ...ya completamente seca. Mientras que el horno... ...va cogiendo la temperatura que necesita para fundir... ...en la mesa de fundición se va fundiendo la plata... ...que se mete en un crisol. Una vez fundida la plata y limpia de sus impurezas... ...y el cilindro haya alcanzado los 600 grados de calor... ...el cilindro es sacado del horno... ...y se mete en la mesa de fundición... ...para que con el centrifugado de la mesa... ...le inyecten la plata dentro de los moldes... ...que ha dejado la cera al fundirse. Una vez enfriado sale el árbol que se elaboró en cera... ...pero ahora en plata... ...para poder empezar el joyero artesano... ...su preparación para la realización del rosario. Se va cortando el árbol... ...para coger las piezas que hagan falta... ...en el árbol están las medallas de la Virgen del Rosario... ...que servirán como los misterios... ...de un rosario... ...también de ese albo se saca el escudo municipal... ...que hace las funciones de María... ...que dentro del rosario indica el primer misterio... ...y por último... ...la cruz con la que finaliza el rosario. Las medallas que se utilizan como misterio... ...hay que hacerles un asamá... ...en la parte inferior... ...para que podamos unirla con las cuentas del rosario. Las cuentas se hacen una a una artesanalmente... ...y se unen con otras... ...con un fino alambre con las que el artesano... ...van ensamblando una a una. Todas las piezas que salen de la fundición... ...hay que repasarla... ...y que repasarla consiste en limarlas... ...y después lijarlas para que a la hora de pulimentar... ...queden completamente lisa. El escudo municipal aparte de este proceso... ...se esmalta para darle más vista aún... ...se le pone el escudo de Cádiz... ...porque es un regalo municipal... ...y lleve algo significativo de la ciudad. Espero que haya sido de vuestro agrado... ...el documental que hemos visto. Es interesante, es interesante. Paco, vamos a comentar brevemente la retransmisión... Bueno, estas semanas que me ha dado vacaciones... ...la levanta, pero me ha traído... ...o sea que de vacaciones nada es. Nada, nada, nada. Vamos a comentar un poquito la retransmisión... ...del pasado viernes... ...brevemente, ¿qué te pareció Paco? Bueno, yo lo pasé muy bien... ...porque tuve el honor y la satisfacción... ...como ya dejé constancia en ellos en el directo... ...de poder llevar mis comentarios... ...mis humildes opiniones... ...hacia esos hogares de personas impedidas... ...y que no podían estar presenciando a la Virgen en directo... ...y me sentí muy bien, muy arropado... ...con los dos compañeros que tuve en la retransmisión... ...fue Juan Carlos y tú... ...y el resto de los compañeros del equipo técnico... ...que se portaron estupendamente... ...o sea que, muy bien. Paco, ¿algo que le faltó a la procesión? Hombre, a Fartarle le faltó muchas cosas... ...pero tuvo la grandiosidad, el cariño de siempre... ...de todos los gaditanos, ¿no? Lamentablemente, faltó una presencia de autoridades... ...tanto civiles como militares... ...y por supuesto la eclesiástica... ...porque si lo otro me duele un poco... ...la eclesiástica me duele muchísimo... ...que nuestra patrona... ...por la tarde en su salida procesional... ...no llevara una representación del cabildo catedral... ...y del clero secular de la diócesis, ¿no? ...vimos bastante ambiente lo que es en la calle Ploscia... ...en la plaza San Juan de Dios, sí... ...el calor de los gaditanos fue impresionante... ...el discurrir de la procesión, bastante bien, bastante digno... ...muy fluido, muy bien... ...las marchas seleccionadas... ...estupendas, maravillosas... ...el comportamiento de los cofades... ...el estreno que hubo de la marcha galeona, ¿no? ...galeona, galeona... ...sí, porque queremos aclarar... ...que la marcha galeona es diferente... ...a la marcha la galeona... ...que es autor el gaditano Juan Antonio Verdía... ...queremos decirlo que también en la retransmisión... ...y si nos equivocamos... ...porque nos dieron la marcha... ...en vez de la galeona, nos dieron galeona... ...y nosotros... ...desde aquí, Juan Antonio... ...está aclarado, está aclarado usted... ...y después la vuelta, Paco, de la calle Soprani... ...mucho ambiente... ...y bueno, la calle Soprani está recobrando... ...mucho auge con el regreso de la Virgen... ...que antes normalmente siempre lo hacía por la calle Ploscia, ¿no?... ...y ya lleva unos años que lo está haciendo por la calle Soprani... ...y la verdad que hay un ambiente cofrade... ...y de devoción a la Virgen bastante importante... ...este año, como ahora me parece que se va a ver, ¿no?... ...en la segunda parte del programa... ...esta parte, este año la calle estaba totalmente engalanada... ...para recibir a la Virgen... ...y bueno, yo creo que fue... ...un broche de la jornada precioso. Paco, muchas gracias de nuevo. Ah, gracias a ti. Sin más, vamos a dar paso... ...vamos a dar el fondo de nuestra primera... ...vamos a dar el primer fondo de nuestra levantada... ...hacemos un inciso para la publicidad... ...y volvemos en unos minutos. ... ...hoca a la luz de las calles... ...para la juventud. Gracias por ver el video.